El canciller de la República, Rafael Ramírez, señaló que sectores de la extrema derecha venezolana continúan apostando a la violencia para generar situaciones de zozobra y desestabilización en el país, ante lo cual el gobierno nacional aplicará todas las instancias internacionales a fin de llevar la verdad de la revolución al mundo. Ramírez rechazó el más reciente caso de injerencia de Estados Unidos, el cual el pasado 11 de septiembre emitió juicio acerca de los procesos de justicia venezolana, en concreto se refiere a los actos de violencia vividos en Venezuela el pasado 12 de febrero, donde fallecieron 43 personas. En este sentido, manifestó que Venezuela seguirá reforzando los lazos con los países de la región y del resto del mundo, para mostrar los principios de soberanía revolucionaria.